¡Hola! A ver, esta plantita es silvestre, está por los alrededores de la Sierra Foncalén y llevo varias semanas observando que tiene aquí, no sé, no sé qué puede ser esto y es de la planta, es de la planta, aquí también tiene, esto nunca lo había visto yo, aquí tiene también como que se ensancha, aquí tiene más, no sé cómo se llamará esta plantita, y aquí, bueno, aquí una araña se ve que ha hecho su nido. Bueno, otra planta más para saber su nombre y cómo se llama esta especie de bráctea o no sé cómo decir, que se le ha formado aquí en los tallos. Bueno, ¡chao!